Como la tierra de mayor fel crumble ¡Almangue! Doña, 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 doña! ¿Qué? WTF ¡I conbordaz! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Eso es todo? ¡Eso es todo el L-LUIGO DEL TALIMAR! ¡Era solo una cuanta suma y nos enojó! ¡No puedo creer que sea Galien! ¡No, idiota, es el ejército de Bolivia! Han lanzado un ataque a escala mundial Estás peleando contra un ejército De siete veces más grande Que el del resto de todo el... ¡Suscríbete al canal!